Otro joven, en este caso Montevideo, se sumó y dijo es una rara coincidencia, porque hoy 28 de febrero es una fecha patria muy importante. Hoy 28 de febrero se cumplen 202 años del admirable alarma del grito de Asensio, con todos esos dos paisanos Pedro Viera, Pelico el Bairarín y Venancio Benavides a orillas del arroyo Asensio, allá en Soriano, dieron ese grito, incendiaron la pradera y largaron atrás de Artigas esa admirable alarma que en definitiva hizo que nos levantáramos con la presencia. ¡Vaya coincidencia! También, dentro de un mes y unos pocos días, cuando celebremos nuestra próxima convención que está citada para el 13 de abril, se van a cumplir 200 años de las instrucciones del año 13, que son, creo yo, la base del Uruguay, la base, el ADN de nosotros los uruguayos, que fueron recogidos por Artigas, por La Cañaga, por Eyauli, después en la Constitución, y se han repetido todas nuestras constituciones, como decía Ope, las instrucciones 4, 5 y 6 son muy claras en cuanto a darle las instrucciones a los representantes de los pueblos de la provincia ambiental, la instrucción de defender la existencia de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sobre todo, establecer la total y absoluta independencia entre ellos. Rara coincidencia, además, que sucede ahora, que se estén poniendo en juego esos principios ahora, cuando se están cumpliendo 200 años de las instrucciones. Hasta no hace mucho veíamos al Frente Amplio, desde la oposición, pintar los muros con frases de Artigas, y fíjense, ya no lo hacen más. ¿Hace cuánto que no vemos muros pintados con las frases de Artigas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les sabía antes? ¿Qué pasó? ¿Ya no hacen referencia al pensamiento del padre de la patria? En el año 2009, luego de la primera vuelta electoral, donde nos tocó entrar en tercer lugar, tuvimos un intercambio en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido sobre a qué candidato apoyar y por qué apoyarlo, o más que apoyar, a quién recomendar votar. Ustedes recordarán que habían quedado para ir al balotaje a la segunda vuelta el doctor Lacalle y el señor Mujica. Y en ese momento, cuando empezamos a bucear en las razones por las cuales teníamos que recomendar el voto a uno u otro, llegamos a una conclusión. Pensamos que teníamos que recomendar el voto al doctor Lacalle porque él nunca había cuestionado las instituciones y menos al Poder Judicial como sí lo había hecho el señor Mujica.